Hola, soy Laia B2, artista y experta en la expresión de emociones a través de la pintura. He diseñado este curso para ti, para que puedas descubrir cómo la pintura es una herramienta para poder liberarte de esas emociones que te pesan, para poder expresar aquello que tienes dentro que no entiendes bien bien qué es lo que te está pasando. Pues con la pintura y con la música que te acompaño yo vas a poder hacerlo de una manera fácil. ¡Anímate! Y si quieres más, hay más cursos para seguir profundizando. ¡Gracias!